Uchi Lora y Edith Febles entrevistan a la magistrada Miriam Germán Brito. ¿Cuántos casos se están investigando? Son muchos, cuatro. ¿Pasan 100? ¿200? Hay no, más. ¿Más? Sí, 300, 400. Alrededor de 400. ¿Casos que se está investigando? De los que llegaron de viejos, de antes. ¿Y de ahora? De ahora, pasan de 100. Es decir, usted tiene más de 500 investigaciones. ¿Quién habla de los casos Pulpo, Coral, Caracol o Rebrecht, el arresto de jefes militares y la cantidad de casos bajo investigación? No se lo pierda por Telesistema 11. Amigos, continuamos con el día. Y ahora en nuestro espacio estelar tenemos el placer y el privilegio de recibir a la Procuradora General de la República, la magistrada Miriam Germán Brito. Bienvenida al día y muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Y gracias por la invitación. Gracias por aceptarla. Vamos a ver, ustedes parece que tienen mucho trabajo y uno se pregunta si tendrán personal suficiente porque va el caso Pulpo, el caso Coral, el caso Caracol. No sé si ustedes van a seguir, ¿cómo se llama?, allanando el fondo de los mares, pero con tres casos importantes abiertos. ¿Tienen ustedes personal suficiente y para abordar otras cosas también? El personal no es el que uno desearía, pero ese es el que tenemos. Y esa gente, tanto del PETCA como de persecución, trabaja sin límites. A veces están hasta los sábados allá. Y en estos días, ¿van a tener más actividad? Se tienen actividades a diario. Y en cuanto a los nombres, si se acaban los animales marinos, yo bromeo con que debiera haber después una operación tilapia. Bueno, vamos a ver, acaba de suceder algo que poca gente estaba acostumbrada a ver. Y es que el Ministerio Público le haga un allanamiento a un mayor general activo y además se lo lleve preso y esposado. ¿Han recibido ustedes alguna presión o observación por eso o alguna muestra de inconformidad? Si hay inconformidad, no nos ha sido expresada a nosotros. Y es natural, tiene que haber inconformidad en algún sector. El sector militar tradicionalmente nunca ha sido tocado en República Dominicana o casi nunca este tipo de actos. Muchos militares podrían estar sorprendidos porque están hablando de un mayor general que de repente le cuestionan algo como todos los bienes que tiene. En ese sentido, ¿qué puede decirnos el Ministerio Público? Al parecer, ya no será una frontera. No quiero que esa sea una frontera. Porque, y no estoy hablando con una presunción de culpa sobre él. Porque yo tengo la obligación legal de presumir inocente a todo el que es objeto de un proceso. Pero, no debe haber fronteras por la posición de la persona involucrada. Hay quienes han dicho que qué barbaridad, que a un general debiera llevarlo al Ministerio de Defensa y no a un tribunal. ¿Qué le parece? Eso será en el código del que dice eso. Pero en el de nosotros, el que nos rige, no hace ese tipo de especificación. Hay establecimientos penitenciarios. Que están para eso, ¿verdad? Que están para eso. Se han publicado versiones de que tal y cual ex ministro va a ser arrestado. Sobre todo, se habla de gente que han sido interrogadas varias veces en los últimos tiempos. ¿Habrá nuevos arrestos? Esta mañana yo vi en las redes que anunciaba un señor como un hecho cierto, el apresamiento de Sutano y Mengano. Pero esa no es una información que él haya contrastado con nada. Esa persona supuso eso y lo soldó en las redes. Pero eso de apresamientos y demás, según vengan los casos, cuando se vean. ¿Alguna gente se ha quejado de lentitud y no es necesariamente lentitud? Es cuidado para instrumentar una acusación que resista el cuestionamiento de la defensa y que lleve a la convicción del juez sobre la responsabilidad del juzgado. La operación Caracol dice, en la misma acusación, que es apenas un tentáculo más. Pareciera que estamos girando en torno a un mismo pulpo, ¿podría ser? Claro, es posible porque hay operaciones que por su dimensión no es cosa de dos ni de tres personas. Implica un acuerdo entre un grupo considerable. Claro está que todo debe ser pasado por el tamiz de lo que se puede probar. Magistrada, ¿por qué nombres marinos? ¿Por qué pulpo? ¿Por qué coral? ¿Por qué caracol? Se sabe que, bueno, el pulpo, los tentáculos, el coral donde vive el pulpo. El nombre marino no tiene ninguna razón específica, sino que se le buscó el nombre de un lugar donde haya muchas especies diferentes, como el mar. Podría haberse le puesto la selva, pero se le pusieron nombres marinos. Bueno, magistrada, el caso Odebrecht, hemos visto que se han rechazado muchísimas pruebas, algunas tan fundamentales como son las confesiones de los que pagaron los sobornos, de las delaciones premiadas de Odebrecht. Eso es difícil de entender para el que no es abogado, como nosotros, por ejemplo. ¿Cómo la justicia puede dejar fuera la confesión del que pagó los sobornos? ¿No hay una manera de solventar eso, de resolverlo? En su momento, quienes llevaban el expediente debieron tener una conversación desde la Procuraduría, por ejemplo, con las autoridades brasileñas. Claro que yo supongo que esas autoridades no le iban a decir nada más lo que querían oír. ¿A eso atribuye que no hayan pedido esas informaciones? Yo no sé si eso fue calculado o fue simplemente descuido. Me inclino más por la primera versión. Y ya no hay tiempo de hacerlo. ¿Ustedes no piensan darse una vueltecita por Brasil? Yo estoy inhibida de ese proceso. Ah, claro. Pero el Ministerio Público, en sentido general, digamos, tomando en cuenta este momento, ¿todavía habría ocasión para eso? Dejemos eso del Ministerio Público y de Odebrecht. Porque lo que yo creía sobre ese asunto, lo dije en mi disensión, después, para evitar suposiciones, me inhibí del proceso. Pero en esa misma disensión, yo instaba al Procurador a que corrigiese las falencias. No sé si lo hizo. ¿No hay evidencia de que República Dominicana, cuando ustedes llegan al Ministerio Público, ¿no encuentran evidencia de que República Dominicana hiciese por lo menos el intento de acceder a informaciones internacionales con respecto al caso de Odebrecht? Yo no he vuelto a ponerle la mano, no he vuelto a tocar nada relacionado con eso. Me entero del curso del proceso por lo que leo en los periódicos. La semana pasada se hizo un compromiso entre las autoridades de los Estados Unidos y el gobierno dominicano. Estados Unidos se comprometió a colaborar para perseguir a los funcionarios corruptos. Lo dijeron con esas palabras. Sí. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos fue el que dio a conocer el caso de Odebrecht. Hay que mencionarlo, necesariamente. El caso de Odebrecht, así como lo había hecho con el de Embraer y los aviones tucanos. ¿Hay algún acercamiento entre la Procuraduría y esas autoridades de los Estados Unidos para estos casos? Se pretende que nos ayuden con las cuestiones de las auditoría forense. Y en el palacio hubo una actividad donde se trataron diferentes temas y había varias personas de la Embajada Norteamericana y del Departamento de Estado. Y no es que uno vaya a hacer lo que ellos dicen sino dentro de lo de lo que podemos aceitar se agradece la cooperación pero no una cooperación que implique la conducción de un proceso por parte de autoridades ajenas a nuestro sistema. Bueno, colaboración a colaboración no es tomar la batuta ¿no? Sí, pero a veces hay gente que cree en otra cosa no digo que este sea el caso. Para usted valorando ahora en su rol de Procuradora General de la República el tema de la corrupción digamos a nivel global que parece que ocupa bastante del peso de las investigaciones al menos más notables del Ministerio Público ¿cuáles son los escollos que usted considera todavía persisten en República Dominicana para combatir adecuadamente la corrupción para que no prevalezca la impunidad para que haya investigaciones que tengan éxito? Se necesita la colaboración de la de la Cámara de la Cámara de Cuentas ¿qué esperamos? que esta sea diferente a la anterior porque la persona que presidía la anterior hija de un amigo que yo quiero y respeto mucho nos mintió muchísimas veces a nosotros ¿les mintió? sí, sí, sí hizo que no hay problema mañana eso está aquí y pasaban una semana dos y tres y no mandaba nada es decir ustedes les requerían documentos auditorías etcétera y decía que sí pero no las mandaban no las mandaban o si las mandaban eran cuestiones incompletas por ejemplo hay varias incompletas ¿de qué caso? por ejemplo pretendemos que se audite la construcción de la cárcel de las pájaras de las pájaras sí y no enviaron nada sobre eso no sobre eso no enviaron nada pero lo habían auditado y no la mandaron o no lo han auditado esa es una cuestión a determinar porque cuando se decidió allanar la cámara el local de ellos es porque se tuvo la información de que se estaban extrayendo asuntos y la y el el problema no es no era con la cámara de cuentas como institución ese fue un argumento que ellos utilizaron para agenciarse el pago de su defensa este asunto era contra tres personas contra tres o contra la investigación es a todos o solo hay tres involucrados hasta ahora hasta ahora solo tres solo tres si quedarían dos miembros de la cámara de cuentas anterior quedarían exonerados o al menos no estarían como parte hasta ahora exonerados después si se encuentra motivo y esos tres incluyen al que era presidente de la cámara si esa es la persona que yo le digo que es hijo de un de un señor que fue juez de la suprema que es un individuo honorable el magistrado Álvarez Valencia si Hugo Álvarez Valencia y es una persona que goza de mi afecto y de mi respeto sin embargo al parecer según lo que usted nos está diciendo les prometió una documentación que no le entregó pero me gustaría saber la cámara de cuentas tiene un papel fundamental y fue por esa pregunta que usted entró ahí en la lucha contra la corrupción hasta que punto la cámara de cuentas que acaba de finalizar en República Dominicana constituyó y y dejó constituyó y fue un verdadero atrabanco en la lucha contra la corrupción en este país ¿cuáles son los obstáculos más notables que usted siente que que puso? la falta de de información confiable y además hacer lo que corrientemente llegó a llamarse maquillar una auditoría que era acomodarla para dejar fuera de proceso al auditado hay casos de auditorías como por ejemplo la de la Odebrecht que originalmente tenía si mal no recuerdo los números 292 páginas y la dejaron en 60 es decir le quitaron más de las dos terceras partes eso es así yo no le he vuelto a poner la mano a ese expediente después de la medida después de la medida de de cohesión de todas maneras ya que estamos con la cámara de cuentas ustedes se recibieron a los nuevos titulares de la cámara de cuentas ¿cuál fue la actitud? ¿se han dado pasos específicos ya de cooperación se tienen la mira de hacer ciertas auditorías ¿cómo usted ve? esta cámara de cuentas tiene la ventaja que no está compuesta solo por abogados sino que hay técnicos en otras áreas y tuvimos un encuentro con ellos donde mostraron la voluntad de cooperación y no y el propósito de no prestarse a manejos el propósito de no prestarse a manejos si es decir que la anterior si se prestó a manejos aunque yo soy insolvente no quiero que me me demanden por difamación pero usted ha dicho que se maquillaba o sea el término maquilla se arreglaban se arreglaban se maquillaban y que tanto maquillaje porque se puede poner un poquito de maquillaje mucho maquillaje maquillar a mucha gente en muchos casos era una práctica frecuente dependiendo de la magnitud del caso hay maquillajes que fueron como los que usan la drag queen y hay otros que eran ligeros como los que usaba quien la drag queen esos son las los transvestis maquillajes excesivos excesivos maquillajes excesivos esos informes de auditoría hay muchas auditorías que tuvieron informes o votos disidentes si muchos que tan útiles pueden ser esos votos disidentes para aclarar lo que se hizo pueden ser muy útiles pero pasa que hay votos disidentes que no se hicieron consignar en el acta bueno el mismo presidente de la cámara hizo un voto disidente al final no lo hizo consignar antes antes yo no vi no vi disidencias de él pero no te lo puedo decir con certeza porque no lo he visto a fondo página por página pero hubo otros otras personas que tuvieron disidencias como la señora melenciano y otro otro miembro de la cámara de cuentas esos son los dos que están excluidos si hasta ahora y esos votos disidentes en algunos casos no estaban consignados así es pero fueron recuperados no se de alguna manera se logró se logró establecer las disidencias y algunas veces los que dirigían tenían la teoría de que no podemos dar una impresión de desacuerdo es decir lo bonito que estén de acuerdo en todo si tenemos que hablar de otras cosas y tenemos más preguntas pero nos están solicitando una pausa brevísima le vamos a pedir a la gente que siga en sintonía a esta hora de la mañana y regresamos en esta conversación con la procuradora general de la república Miriam Germán Brito continuamos 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 conversando con la procuradora general de la república la magistrada Miriam Germán Brito y bueno usted además de importante funcionaria bueno es parte de un gobierno pero la justicia es independiente si recientemente ahora en estos días el anterior partido de gobierno por voz de su secretario general dijo que las persecuciones los sometimientos los encarcelamientos a ex funcionarios eran una persecución dirigida por el gobierno decía él que para tapar sus falencias ¿no? ¿Usted ha recibido instrucciones del presidente o de algún otro funcionario? No de ninguno y y puedo decir sin faltar a la verdad que a ese señor yo lo vi el día que me iba a juramentar después que él fue elegido para la presidencia esa es la única vez que lo vi antes de asumir el cargo ¿el mismo 16 de agosto? Sí más de una persona me había preguntado si estaba en disposición de aceptar el cargo yo lo había pensado y después le dije que sí pero no fueron de litorales políticos ya pero cuando usted dice que después le dijo que sí porque antes le dijo que no y yo tenía esa información de que usted cuando se lo plantearon dijo que no ¿por qué y por qué cambió de opinión? el no podría decir que fue una respuesta un tanto apresurada porque me impactó eso pero después lo pensé bien y me dije que si si llegaba y tenía un desenvolvimiento adecuado esa era la la mejor forma de terminar la carrera mía en el servicio judicial si tenía un desempeño adecuado si me manejaba respetando los principios y en cuanto a la afirmación del secretario general del PLD de que eso es una persecución política hay una expresión que usan mucho los viejos españoles cuando alguien dice algo y ellos no se lo creen le dice bueno don fulano usted es muy suyo el secretario será muy suyo pero en vez de esa simple afirmación que se yo él debiera demostrar cuáles son los elementos en que él ve una intrusión intrusión política en el proceso usted no le ha visto la cara al presidente después del 16 agosto al presidente de la república en varias reuniones pero no a solas ah ok reuniones como cuáles como la de este la última como de este de la semana pasada donde estuvieron funcionarios de la embajada con asuntos atinentes con asuntos atinentes y he estado en y cuando estuve en el consejo de la magistratura ah claro claro pero resulta que quizás para para mucha gente y usted podrá comprenderlo se le hace a veces difícil asumir que el ministerio público en república dominicana pueda ser totalmente independiente porque este país estaba habituado incluso a que gobernadores de provincia fueran donde un fiscal si y dijeran lo que había que hacer gente que se excedía y todavía vemos casos a veces de intentos entonces realmente esa independencia la asume el cuerpo completo del ministerio público que usted le diría también a los descreídos a los que piensan que eso es una simulación que no es posible mira dentro de un conglomerado humano hay de todo hay gente que tú no tienes y le he visto en este largo camino que no hay que ni que pedirle las cosas porque las la hacían creyendo con placer al que mandaba sin que siquiera se lo hubiera pedido se lo hubieran pedido pero el que dice que la independencia es es mentira que observa el camino y si algún día a mi se me quiere restar la independencia o manipularme de alguna forma yo sencillamente le digo mire coja su cosa quédese con eso usted es un ser humano que lee mucho si si y tiene criterios sobre muchísimas cosas le voy a preguntar algo que no tiene que ver con sus funciones pero da curiosidad hay un tema muy polémico actualmente que divide a mucha gente que es el de las tres causales cuál es su posición en ese tema es una posición que me va a traer una que otra malcreencia yo soy soy mujer soy madre de mujeres abuela de una mujer yo no creo que haya nadie que en ese aspecto pueda estar poniéndole trabas a la voluntad de esas mujeres y la cuestión de los de los brownies que se está investigando sin que sea prejuzgar eso podría decirse que tiene la característica de una infracción de odio y después yo ver mujeres en casa de campañas que les rasgaban las casas y a un y a un par de individuos arrastrando una casa de campaña con una muchacha adentro que estaba acostada eso es inconcebible pero con las tres causales esa es mi esa es mi postura usted cuando se refiere a las tres causales se refiere también al tema del campamento y un incidente que se produjo que fue el envío de ese postre que resultó estar afectado le afectó la salud eso es un asunto que está siendo objeto de investigación pero usted nos ha dicho que considera que tiene digamos las características de un crimen de odio o de un hecho motivado por el odio o sea en las investigaciones que ustedes han hecho hasta este momento que se hace pensar que hay gente responsable de haber cometido eso eso de que es un crimen de odio yo lo hago partiendo de la forma en que se desarrollaron las cosas y las investigaciones están siguiendo su curso se han hecho pericias por las cuales se determinó el contenido y se está se buscaron imágenes en las cámaras pero eso es una cosa inconcebible que pase eso con gente que no estaban agrediendo a nadie sino que buscaron una forma de manifestar sus creencias ahora frente al al senado están ahí y enfrente hay algunas jóvenes de los grupos pro vida y nadie ha agredido a nadie ahí han tenido en ambos lados una conducta civilizada parte del asunto son las menores de edad embarazadas si un crimen que no hay que dar mucha vuelta para calificarlo pero con una cantidad de casos impresionantes en este país uno de los países líderes en embarazo de menores de edad porque cuando dice adolescente es que hay adolescente y hay niñas que no llegan a adolescente que hay embarazadas de 11 12 años si bueno en estos días la niña que dio a luz en estos días que edad era que tenía 12 años 12 años 12 años entonces hay una cosa en los hospitales en las en las en los centros de maternidad reciben a muchísimas menores de edad en este programa tenemos años diciendo que por qué no hay un fiscal en cada centro de maternidad porque desde que llega una menor embarazada hay que presumir en un 99% hay un crimen porque las menores embarazadas por otro menor eso casi no existe no si está embarazada por un adulto hay un crimen y un criminal lo que pasa es que los médicos tienen la obligación legal de informar esas circunstancias y sería una cuestión que implicaría una multitud de fiscales para tenerlos en cada centro hospitalario al principio porque desde que se sepa que se está agarrando a los violadores de menores de edad hay que suponer que que se reduzca el fenómeno o que no las lleven al hospital que se busquen una partera en la casa eso pondría más en peligro a la menor sí y aunque yo nací con partera de campo ya eso no va de todas maneras magistrada se ha hecho algún tipo de verificación por ejemplo en el caso específico que citaba Uchilora que es el caso de una niña de 12 años que fue abusada ese fue un caso que tomó notoriedad pública porque se sacó su testimonio ustedes tuvieron que hablar una y otra vez con la plataforma que finalmente retiró las imágenes de la niña entonces qué pasó con el violador y qué pasa en esa por ejemplo en esa misma esa misma provincia decía la directora de Conani que han logrado determinar en los últimos meses la existencia de unas 14 niñas embarazadas por violación y sólo 6 de los casos están judicializados para mí fue un dato que me llamó profundamente la atención esa provincia es Aswa Aswa estamos hablando de Aswa y un poco del entorno de Aswa es que no hay la voluntad de los padres de los que tienen autoridad sobre las menores por lo general de denunciar ese hecho y tú yo he oído expresiones en años anteriores de que él me la puso en puesto o sea que le compró el mobiliario de una de una casa las venden sí en el caso específico de la niña había un proceso judicial que había sido aparentemente como descontinuado no sé si usted a raíz de toda la notoriedad que obtuvo este caso se pudo verificar qué había pasado porque el ministerio público por ejemplo no había apelado la orden de libertad que en la medida de coerción no implicaba prisión dada por un juez y que el sujeto acosado permanecía en libertad yo sé que son que es un dato muy específico pero bueno por lo menos obtener de usted el espíritu que les guía en este momento en estas cosas se está investigando la la conducta de ese fiscal y al al autor al supuesto autor del hecho se le está persiguiendo todavía no ha logrado apresarse pasa que en el entorno en que se mueven generalmente esas personas lo ven como un hecho que no amerita que lo que lo aprecen y pueden saber que está por allí en casa de no sé quién y no se muestran colaboradores con las autoridades hablando de fiscales está suspendido el fiscal de santiago y el fiscal jose francisco núñez pero también está suspendido otro fiscal david barrera asignado a la ncd creo que allá en santiago se puede saber cuál es el caso acerca de qué es la investigación de eso no voy a comentar caso por caso pero todos los fiscales debemos saber que su conducta puede ser objeto de investigación y que respetando el debido proceso frente a ellos se pueden agotar las medidas necesarias ya la persona de santiago está está suspendido y se va a designar alguien que cubra su puesto hasta ver cómo culmina el proceso pero todos los fiscales tienen que saber que su conducta puede ser objeto de escrutinio y que eso no es agravio eso se conoció en los medios no por la procuraduría se conoció por el mismo investigado si que se resistió se resistió y llamó a los periódicos y dijo que yo no me voy de aquí que se yo miles de cosas y diciendo que era que se la tenía tomada con él eso no es eso no es así allá yo he hecho énfasis en la en la persecución del trato respetuoso con la con el investigado de respetarle sus garantías pero no estamos en la época de cazar en el cazador tienen que responder de lo que se le de lo que se le señala con su derecho de defensa garantizado con unas pruebas regularmente administradas pero nadie está por encima de la obligación de respetar las normas del adecuado comportamiento de un funcionario público con una misión tan delicada como la del ministerio público magistrada antes de llegar a usted a la procuraduría general de la república habían quienes habían valorado quizás el daño que sufrió el ministerio público en los últimos años habían quejas internas dentro del ministerio público por cómo se realizaban por ejemplo los concursos de selección o cómo se requería fidelidad de determinados funcionarios digamos que estamos ante un ministerio público que estaba en franca erosión eso ha supuesto algún tipo de dificultad para usted para su trabajo para esta manera de entender también que no se reciben órdenes de más arriba ese tipo de detalles hay hay un proceso que está en curso y está pendiente de fallos en la jurisdicción administrativa por las contestaciones que hubo con relación al manejo de un concurso y se han detectado casos de designaciones que obedecieron a favoritismo bueno la denuncia la hizo antes de que ocurriera Edith Febles sobre ese concurso y dijo a quienes tenían ya preseleccionado para que ganaran y fueron los que ganaron pero si a un concurso donde yo deba decidir van tú y Edith y yo llamo a Edith allí y le digo mira Edith se va a preguntar esto 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 y esto y a ti te dejo fuera quien tú crees que va a ganar no solamente eso en ese concurso antes del concurso se hizo un curso si y se valoró ese curso como elemento que después de pasado el curso dijeron que haber hecho ese curso valía tantos puntos pero no se le avisó a los otros que se iba a hacer ni que iba a ser un requisito esa fue una de las cosas que se denunciaron muchos de esos fiscales que fueron nombrados en ese concurso están en esos puestos que va a pasar bueno depende de cómo se desenvuelvan porque independientemente de la forma que llegaste por eso y tienes un desenvolvimiento adecuado y no incurre en violación a las normas éticas no me parece justo desvincularte solamente por eso claro que hay algunos que que su condición eran podríamos decir de cómplices de la máxima autoridad se van a procesar hay investigaciones en ese sentido allá se están haciendo investigaciones sobre muchos aspectos y y las inconductas que pueda haber que no son tantas en el ministerio público eso le corresponde a la a la inspectoría porque antes había una inspectoría pero esa inspectoría lo que hacía era servir como una especie de espía de estar interceptando teléfonos de estar vigilando personas yo gocé de ese de ese gozó de ese privilegio pero usted cuando fue presidenta de la sala penal de la suprema corte de justicia le tocaron varios casos en los que había tres jueces que venían del partido ¿verdad? sí y usted como presidenta de la sala lo único que podía hacer votos disidentes que los hizo esa experiencia ¿cómo influyó en usted? bueno me ganó alguna malcreencia pero yo entendía que yo no era un ganado y a mí yo no sé si eso se puede llamar un problema pero a mí en mi vida puedo decir que siempre me han cruzado ramalazos de insumisión y eso me impide arrodillarme ante nadie y simplemente ponía lo que yo creía que podía no tener la razón y seguía mi camino ¿no? no 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 no